Las acciones policiales vienen dejando importantes resultados en materia de recuperación de motos que figuran en los registros judiciales como hurtadas. Con informaciones precisas se pudo detectar uno de esos vehículos rodando en uno de los corregimientos de Ocaña. Corresponde al corregimiento de Aguas Claras. Esto se realiza a través de una planeación, una verificación de antecedentes articulado con el grupo de investigación criminal y su funcionario de automotores. Es así que una vez se realiza la recuperación se deja a disposición de la autoridad solicitante y pues una vez ella, dentro de su base de datos, se inicia la búsqueda del propietario de la misma para la entrega. A pesar que la comunidad pide resultados en materia de seguridad de acciones contra el robo de motocicleta, la respuesta efectiva en cuanto a recuperación de esos vehículos no ha inquietado a las víctimas y son muchas, las que a pesar de ser recuperadas, no son reclamadas por sus dueños, quienes se pueden acercar a la estación de policía y verificar si allí está la suya. Asimismo, unas recomendaciones que damos es, por favor no deje la motocicleta parqueada en un lugar donde no se encuentre de pronto un vigilante de seguridad privada o que notablemente lo dejen en horas tardías que pueda facilitar al delincuente llevarse la motocicleta. Asimismo, al dejarla parqueada, lo más recomendable es que utilice un parqueadero, no lo deje sobre la vía pública y pues verifique lo que es los seguros de esta moto y pues dejarla de hecho en un lugar donde se encuentre ubicada una cámara y que pues le genere confianza al igual estos parqueaderos. La policía asegura que lo primero que hacen los ladrones es cambiar la placa de las motos por unas falsas y por ello es necesario que tengan información adicional para identificarlas como número de chasis y de motor. Gracias por ver el video.